Marco Lara Clark, licenciado en Ciencias de la Comunicación, UNAM, Máster en Comunicación, reportero de investigación sobre delincuencia organizada, expositor de charla magistral 4, tema, Periodismo y Cambio Social. Este 20 de junio a las 9 horas, Salón Principal. CUPRE, primera cumbre para periodismo responsable en los nuevos tiempos. 19 y 20 de junio, Parque Histórico de Guayaquil.